¿Qué pasa Aquiles? Estamos aquí en un nuevo vídeo Hola Pues eso, estamos aquí con Musulman Y en el vídeo de hoy vamos a hacer musicalis Pues lo he dicho Que me peino Esta Ahí Te voy a hacer eso Mira, primero coges esto, ¿no? Luego haces esto, luego coges esto, luego lo giras así, pones la cámara así ¿No vas tú? Se ha metido el piso o algo Me pones caliente cuando escuchas el panero Y yo también me pongo caliente si le veo Vale, ahora vamos a verlo todos juntos Vale, ahora... Joder, tío, ¿se me ha olvidado? Espera, ahora vamos a hacer... Ha quedado genial, vamos a poneros ahora mismo el Musical.ly que acabamos de hacer El nuevo Musical.ly Os va a encantar Os va a encantar Que le meto suave Que le meto rico También me dice Que soy su nene Ahora vamos a esperar un poquito lo que viene siendo el Musical.ly que acabamos de hacer porque Es que ha sido un poquito Vergonzoso Jiiiii Yo no puedo más, eh Esto es muy... Mira, si me he puesto hasta el rojo Fíjate Muy vergonzoso, esto era mucha grima Sí Así que... No hacemos más ya Así que lo siento Espero que os haya gustado Si es así... Darle a like Suscribiros Darle a like sobre todo Y suscribiros sobre todo Y compártelo Sí ¿Sí? Sí, estaríamos muy bien Tienes que tener visitas este vídeo, eh Porque me ha dolido A mí también Un saludo No. 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 No.